el carro la lebría así claro este carro le arreglaron el aire y no le hicieron un culo mano el aire acondicionado del freno del freno no se le pisa hasta el freno y ya ya le lleva la aguja otra vez en ciento en cuenta malo 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 no este carro de freno no quedó bueno me va a tocar meterme yo mismo y grabar esto a ver hermano esto no está parando uy no marica le pise el freno y fue como si pisara una panocha no no marica esto está grave de frenos huevón porque ya está largo el video no no le pusieron frenos nuevo no nada no se le pusieron frenos no nada 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 no marica me tocaba este carro no para huevón no 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 es tan agonorrea marica Uy, no, marica No, 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 le cuento que me estaba asustando, Fajardo Pa' Dios, ahoritica, ahoritica, ahí hablando No para, huevón No para Ahí No para, huevón Mérvele, mérvele No, ya le mermé, ya le mermé Ya, aquí voy bajando a vuelta, rueda No, esto no para, huevón ¿En qué cambio vas, papón? En quinta En quinta, huevón Mérvele otro, mérvele otro Esto no para, huevón Esto no quiere parar, Fajardo Esto no para, marica Pa' Dios, si lleva el pivote puesto, huevón No, 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 ni Ay, Dios mío No, no para, Fajardo Pa' para, suave, hombre, tranquilo, póngale, Breno Bossori Pan-Frosh, hombre ¿Aló? 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 ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Aló?